Buenos días amigos, llamo Luis Dol, estamos aquí con el directivo Javier Salinas. Cuéntanos, ¿qué es para ti esta experiencia, el formar parte ya como tal de un transporte como lo es ADO? Para nosotros es muy importante que la selección mexicana de béisbol, que es uno de los mejores equipos del mundo, tenga una marca tan importante como es Autobuses de Occidente, ADO, y que podamos tener un autobús de última generación, transportando al gran talento mexicano de béisbol. Así es, me imagino que este autobús va a cubrir desde la suponcha hacia arriba, con todas las autoridades que van a pasar por nuestro autobús. Tenemos todo el apoyo de ADO para que en caso de que tengamos dos selecciones en movimiento, pues haya más autobuses, y la verdad es que estamos muy contentos porque una gran selección necesita grandes marcas, y pues tenemos el gusto de estar con ADO. Muy bien, menciones, una gran selección, nos ubicamos dentro de las, en el top 10, siendo mejor ubicados en la posición 6. Veamos, ¿qué le espera a la selección y a la liga con el pasar de los tiempos, se viene el centenario? Mira, yo creo que el béisbol mexicano está creciendo, y hay un gran espectáculo dentro del terreno de juego, y vamos por un buen camino, así que seguramente vamos a tener un gran centenario. Ok, ya la última pregunta para finalizar. ¿Qué otras marcas tiene en mente la liga para poder abarcar? Pues mira, el jueves tenemos la presentación de la gorra oficial de la selección, este mismo jueves, ya tenemos el patrocinador de los uniformes, que es UDI, tenemos el apoyo de Wilson, y... Bueno, muchísimas gracias Javier. Ya estaré. Amigos, somos el béisbol, continuamos. Amigos, somos el béisbol.